El estudio europeo de competencia lingüística es un estudio promovido por la Comisión Europea cuyo objetivo es ofrecer información comparable sobre la competencia comunicativa de los alumnos al finalizar la secundaria obligatoria, así como conocer buenas prácticas que se realizan en otros países en relación a las lenguas que puedan ser extrapolables a la nuestra. El estudio se realizó en el año 2011 y el informe se presentó en el 2012. Se evaluaban las dos lenguas extranjeras que más estudiaban cada uno de los países participantes de inglés, francés, alemán, español e italiano. En España, como es lógico, se evaluaron el inglés y el francés. Se evaluaron tres destrezas que fueron la comprensión lectora, la comprensión oral y la expresión escrita. Y se utilizó el marco común de referencia en sus cuatro primeros niveles desde la 1 hasta el B2. Toda esta información podéis encontrarla en el Informe Nacional e Internacional del Estudio, así como en unos prácticos boletines elaborados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y todo se encuentra en nuestra página web.